Si buscas un auto con elegancia, te presentamos este Nissan Sentra Advanced CVT, modelo 2017 en color blanco. Esta unidad cuenta con motor de 4 cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM, FM, USB y auxiliar, aire acondicionado, bolsas de aire, vidrios y seguros eléctricos, frenos ABS y rines de aluminio. Llévate este increíble Nissan Sentra por el precio de $260,000 pesos. Ahora puedes ver gran parte de nuestro inventario en nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como Car One Semi Nuevos. Suscríbete ya, ya lo sabes. Si piensas en autos, piensa inteligente. Piensa en Car One.